En bello amanecer Este carme despertar Melodía de los gallos al cantar Anunciando el nacimiento De este día y del viento Que susurran el intento Un nuevo inicio que forjar Esta es mi gente Gente que lucha Gente que vive de añoranzas Y labranzas Cultivando la esperanza En su ideal Gente que abre las ventanas Para ver el aguario florecer Gente que en su café derrama El olor a casa y su calor Gente sin menú Ni etiqueta Su plato fuerte La confianza y su cosecha Gente que tiene puertas Sabidudad Aquí hay tanta sabiduría Tanta cosa buena Y lo mejor que tienen es que aman la tierra Lo que se produce Y con eso han sobrevivido Me parece muy valioso resaltar eso Y todavía si pudiéramos como ir Introducirnos a sus hogares Y ver que cosas ahí tienen ellos Como en su santuario Digamos personal En su parcelita Ahí encontraríamos todavía cosas más Que nos den una imagen más clara De lo que es el campesino Que a veces lo vemos como una persona Ignorante Pero en realidad tiene mucho que darnos Y que enseñarnos Aquí todo el mundo se dedica a la agricultura A otros uno les gustan las vacas Pero no, no, aquí no Yo considero que no había hecho falta nada Para sobrevivir La experiencia que uno obtiene Sembrando sus cositas De la edad de 7 años Me dice el primer cultivo de frijoles Nunca se me olvida Yo produzco albahaca Yo llevo allá a los doctores Les encanta que les lleven Albahaca fresquita En bolsita se las llevo He cultivado papaya He cultivado plátano He cultivado ayote El tomatito Cuando yo tengo ayote Todo el mundo come Yo tengo matas de ayote Tengo matas de chayote Tengo matas de banano Tengo frutales Tengo naranja Tengo pipa Tengo pejibay Yuclón Caso Bueno, ¿qué me va a decir? Pelimón dulce El limón así Me como el ayote Tu sazón Y saco las semillas Y las guardo Y las seco Y vuelvo a sembrar Maíz igual Siembra una milpeta Me como unos elotes Y se dejo unas 15 o 20 mazorquetas De semillas Porque sé que esa semilla Me va a germinar bien Dígame, yo tengo una matita Ayote ahí Y tal vez comen 20 personas O 30 Porque echa y echa Y son cosas certificadas De que yo se la corto En la mañana Se la echo En la bolsita plástica Se la echo No pasó por cajas No pasó por manos No pasó Todo está Entonces uno puede producir Lo que se come Y es un deber de uno Producir lo que se come Vea, hace 50 años Se comía comida Natural Rica Sin químicos Alimentaba Tenía toda clase De vitaminas Ahora ¿Qué es lo que nos comemos? ¿Qué es lo que nos comemos ahora? Ese montón de hormonas Ese montón de químicos Ahora tenemos que tener Un gran cuidado Para las cosas Incluso los legumbres Desinfestarla bien Echarle limón Echarle hasta gotitas de cloro Ya viene el resto De que usted siembra sus cosas Produce sus cosas Sus condimentos Y todo Usted sabe lo que se come Usted, digamos Va a hacer unos tamales Entonces usted sabe ¿Qué es? Se está echando esos tamales ¿De dónde cogió las hojas? Si estaban fumigadas O no Todo, todo Es orgánico Yo antes de ir a comprarme Un cartoncito así de jugo Mejor me voy Traigo unas naranjitas A las pelas Que sé que me estoy comiendo Algo bueno Y creo que todavía Aquí en Chechagua Todavía no se ha perdido Mucho de eso Estamos sosteniendo Un poco lo que es cultura Las personas de la ciudad Llegan y compran A los supermercados Y no saben qué Ni cómo se transportó Ni qué No hay aseo tampoco Además la persona de la ciudad Come Y no sabe qué come Cómo fue transportado En qué caja fue Cómo fue empacado Cuántas herbicidas se le echó Cuántos químicos La papaya A la papaya Para madurarla Usted llega La baja Inmediatamente Tiene que pasarla Por un líquido Y la pone en el carro Y ya cuando llega A San José Ya llega madura A ese maduro Le hace un asco El plátano Usted llega Y corta el plátano Llega Lo cortó Y una de las Lo fumigó Lo sube al carro Y ya llega maduro Un plátano El proceso Es cortarlo Sazoncísimo Y a los 8 15 días Viene ya madurando Proceso natural Entonces a la hora De ese químico Cómo cree Le funciona Y eso El que tiene cáscara Que se le quita Ahora lo que no tiene cáscara Qué sé yo Un tomate Que hay gente Que no lo pela Un pepino Cositas así La lechuga Cómo usted le quita Los químicos A una lechuga Estamos destruyendo La tierra Estamos matando El alimento La savia Que tiene nuestra tierra Con esos químicos Con todo eso Estamos matando La lombriz de tierra El fogoto Todo lo que les ayuda A las plantas Para O sea Lo que nos está dando El abono Por debajo En la tierra Estamos matando Esto quiere decir Que estamos matando Las gallinas De los huevos de oro Y de una vez Le consigo Los abonos verdes Y de una vez Lo ubico Y de una vez Semillas Y de una vez En el banco De semillas De las redes Hay semillas De toda clase Y aquí donde Elvis En la universidad También están las semillas Y de una vez Le mete gandul Y le mete esto Y le echa el fogo Usted esa tierra Recupera en dos años Y está recuperada Con abonos verdes Y después Empieza Igualito que antes Y usted puede Ahí todo lo que se come Y le sobra Este problema Que tenemos Más que todo Como agricultores Que le voy a decir ¿Cuál es? Por la experiencia Que yo tengo Nos meten una semilla A nosotros Que no la podemos Reproducir Ves Usted sembró Un maíz Como experiencia De agricultor Sembró un maíz Una mazorcona Así ¿Qué pasa Si yo arriesgando Y siembro Esa semilla No nos sirve En cambio Si nosotros Cultivamos Lo que es criollo Lo que es Tradicional De la zona Un maíz Digamos Rocamec Que ya se ha perdido Maíz maicena Yo sé Que yo cojo Una mazorca Y yo la puedo Reproducir Porque es semilla Criollas Que está adecuada A la zona Y entonces A nosotros Nos están metiendo Como que dicen Como dicen Vulgarmente Gato poliebre Aquí han llegado Gente de San José De Cartago De todos lados Buscando un terrenito Para hacer una casa Con el fin De criar a sus hijos Alejados De la ciudad De todo lo que Conlleva Vivir en la ciudad Y así que Yo siento Que están En buen rumbo Van con un buen norte Los hijos Ya tienen que vivir En una sociedad Más quieta Más tranquila Más sana Reivindicar Que han habido Cambios Positivos Y negativos También Tenemos toda una Nueva generación De gente Tenemos cambios Culturales Importantes Y también es importante Volver a ver Al pasado Pero también Ver cómo Gestionamos También Esos cambios Que tenemos En el presente Que finalmente Van a marcar El desarrollo De las comunidades Revirtiendo El proceso Que había antes Que era del campo A la ciudad Ahora Están haciéndolo Están regresando Más bien Allá vivíamos mejor Teníamos una vaquita Ahí Tomábamos la leche Al pie De la vaca La mata De yuca La arrancábamos Para ir a hacer la sopa Cosas así Por el estilo De esas Son cosas maravillosas Que se vienen aquí Y que al final Y eso es importante De rescatar De ver los jóvenes También De dónde vinieron Los padres Que se enfrentaron Y de dónde vienen También Hay muchas cosas Que son parte De su identidad Ya propia El planeta Está girando Horroroso Porque digamos Antes Si usted ve O todavía existe Esos pueblitos Donde está la casita Un ranchito Como dicen De piso de tierra Simplemente Se arreglaba el suelito Ventanitas de madera Se cerraban No había que preocuparse Ni por la La cerámica Menos por Tener la cerámica Lindísima Ni por los ventanales De vidrio Ni por los líquidos Para vidrio Ni por las ceras Ni por paños Ni por nada Como decía antes Piso brillante Mujer ignorante Porque entonces Antes había tiempo Para los hijos Había tiempo Para el cuento Para ayudarle a la tarea Para ayudarle a todo Ahora no Ahora los dos padres Tienen que trabajar Para mantener El montón de tonteras Porque eso De que el hijo Ya en primero En la escuela O un materno Tiene que tener celular Porque tiene que tener Y donde no hay Una pantalla Como se le dice A un niño Que como un niño Va a decir Es que mi casa Es un televisor O no hay pantalla O como mi mamá No tiene una computadora Y lo van arrastrando Y el sistema va arrastrando Para mi eso No está bien Digamos Porque para mi Eso es de los países Europeos Más que todo A ellos se les beneficia Digamos A los países capitalistas Como decir Rusia Estados Unidos Y así las potencias Verdad Grandes Pero yo pienso Que nosotros La globalización Mundial Más bien en parte Como que los perjudica Ya las muchachas Quieren ese modelo Pero que Una modelo Como yo les digo Ay Dios mío Si fuera que la belleza Les va a durar un rato más Eso se les acaba Además Imagínense Que tanto maquillaje Tanta prenda Que usa Extraña Más bien les va a joder Más rápido Se van a envejecer Tanta crema Tanto químico Tanta mala manera de comer Porque si usted come saludable Se dice saludable Se acuesta temprano Se levanta temprano Tiene una vida natural La naturaleza Más bien le beneficia Pero si usted va Contra naturaleza Eso es lo que le va a afectar Creo que en el campo Hay como más honestidad Más responsabilidad Y hasta más honradez Digamos Cada uno Cada uno cría su cultura Y lleva a cabo La fianza Que la gente conozca Esta comunidad Fue creada En 1976 Y de eso La gente se ha dedicado A la agricultura Y algunos Que han trabajado bien Les ha ido Todavía están ahí sosteniéndose Las familias Se han sostenido Todo este tiempo Y no han querido Abandonar la tierra Hay una buena razón Deben de tener Con perseverancia Y sus caídas Gente que su sencillez La adorme Sin hacerlos Menos interesantes Gente con mucho Es normal En un bello Atardecer El dejarme acariciar Por el sol Que ya se irá Prometiendo regresar Con el coraje El sacrificio De un nuevo día Que vendrá Esta es mi gente Gente del mismo Lugar La adorme La adorme La adorme Gracias.